Pero también es amor al hip hop Una cultura de hip hop Pero yo quiero un grito, un aplauso para El sonido alfa o que Alguien me dio un chico Y me dijo Chico de gracias Yo por esta me despido, tengo que ver A Roland pero Esto es lo que yo Nace de aquí compartir para Daniela Vamos a darle, se llama, dame la mano Dale la mano Cielo, cielo Cielo, cielo Cielo, cielo Oh, oh Bendito el rapato Cantina arriba Bendito el hip hop Bendito el respiro Chacarón, chacarón Chacarón Dame más Demuestrame Que las calles son tus versos Bendito el hip hop ¿A dónde vas? Te quedaré Yo vengo a regresar Vuelvete a ver Vuelve a estar Vegándote Vuelve a tu mar Las estrellas abrigándome Porque cualquiera cae Y se levanta el estucio Te ve Mi hijo que me traba Mi hijo que me traba Mi hija que me mata Yo te confundí Que me arrestamos Que me arrestas Así me marcó Mi corazón Está en tus manos Te cuidado Es el instante No vayas a guardarlo Si lo mando No te cobran a mi mano Pero con ese Yo no me fui Y mejor sigo rapeando Luchando Esperándote 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 Va por la misma lunera Si estrella está abrigándome Por que cualquier fraise Le manda el cuestion de fuego Siempre se lo planteé Toma la raza levada No me cala tal lechón Tu corazón quita la capa Te escapa la tapa Te escapa la tapa Recuerda mi futuro, promesas de un juro Los juegos me han dado una vida Y acá yo sé que es tu prescripción No quiero lamentar, elige en donde quieres estar Tu sabe que se te tira, casi siempre soy de vuelta Soy la preta, y que hay bienes en secreto Que hay en los vecinos, veciendo En el fondo tengo, me lo pago Tengo dos gastos, con el gasto, paso Como me lo pago y lo recuerdo para todos Con vida, mi futuro, ser sincero Quiero paseros, esta mero Tengo, ponete el show, ponete el show Dame más, demuéstrame tus besos A donde vayas, quédate Debemos de pensar, no volverte a pedir Y de repente, ya que estaré Esperándote, aunque en la misma no miras estrellas abrigándome Porque cualquiera está ahí, se levanta En el fondo tengo, tenerte ir Con este show, ponelo, ponete el show Que va, me viene a solo, síntelo Con el mar, que no, en donde quieras Suéna lo, que para hoy me gato por todas partes Y de repente, ya que el cuerpo aguante Con este show, suébelo, pon un par Que va, me viene a solo, síntelo Con el mar, que no, en donde quieras Suéna lo, que para hoy me gato por todas partes Y de repente, ya que el cuerpo aguante Y de repente, ya que el corazón reviente De repente, ya que el corazón reviente Y de repente, ya que el corazón reviente